Ñam amichcaniña significa ya me estoy cansando. Este es un poema de Tania Pariona Icochea, musicalizado por Marcos Mendoñero. Trabajamos para nuestros patrones y hartándonos de ellos nos fuimos a la ciudad. Para nuevos patrones trabajamos, también para nuestros hijos. Les mandamos los de nuevos patrones para que les enseñen sus nuevos trabajos. Y los hijos sardos de esa labor se salieron de los patrones. Y persiguieron a esos hijos, al vivos y nuevos patrones, desaparecieron los amigos. Borraron sus nuevos modelos, y los nietos sobrevivientes, se fueron a la ciudad. Adiós, super. Para nuevos patrones trabajamos, y hasta parece que no hay cuando andarnos. Los hijos siguen en los estudios, de cómo servir sin salirse de los patrones. Los hijos siguen en los vídeos. ¡Gracias! Esto es Radio Zupa, la radio del Comité de Culturas de Nuevo Perú.